¡Vamos! 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 Entonces ponemos a Junior a trabajar de guarura del Bárbaro, al fin que ya tiene cardematón, y con lo que gane pagamos los boletos de avión a Sudáfrica. ¿Y el hotel? Tengo una idea fabulosa. Ludoviquito podría enamorar a la Tigresa. Esperamos a que ella le regale un reloj. Lo vendemos y con eso nos alcanza para el hotel y las comidas. Muy bien, patrón. No más que eso ya se le ocurrió al pato Zambrano. ¿Qué es eso? ¿Otra vez está en Brahma el perro del vecino? ¡No! ¡Es Bibi! ¿En Brahma? No, en Brahma no. En Brahma. Con eso de que le prohibieron andar de novia con el tal Guillermo. ¡Ay! ¡Ludovico! Ya no soporto oírla llorar así. Yo tampoco. ¡No nos deja oír el fútbol! ¡No! Me refiero a que... a que tal vez está sufriendo. Deberíamos hablar con ella. ¡No! ¡No! ¿Tienes razón Federica? ¡No! ¡No! Déjame hacerlo a mí. Creo que puedo manejar esto con... con mucho tacto y sensibilidad. Y si sientes ganas de llorar... ¡Hazlo! ¡Desahógate! ¡Llora! Solo te pido que llores adentro del closet, Bibi. ¿Qué deberías hacer mucho pedir? Comprende, Bibi. Es muy molesto estar viendo al fútbol y tener que oír tus berridos encima de los berridos del perro Bermúdez. ¡No, perdón! ¡Pero, pero es que extraño a Memo! ¡Ay! ¡Y dale con tu noviecito! Ni que estuviera... ¿Qué? ¿Tu novio es Guillermo Ochoa? ¿Él es Guillermo Ochoa? ¿El de las noticias? ¡Memo, ese es otro Memo Ochoa! ¡Este es el portero de la selección mexicana! ¿Memo Ochoa es novio de Bibi? ¡Era! ¡Ya lo corté! ¡Ay! ¿Pero por qué lo cortaste, hija? ¡Pues porque ustedes me dijeron! ¡Ya! ¡Ay, claro! Y ahí va la niña de obediente a hacer todo lo que le dicen sus papás, ¿no? ¡Pues sí! Además, pensándolo bien, pues no creo que sea buen momento para andar, porque Memo se va dos meses a Sudáfrica con su familia. ¿Con su familia? ¡Bibi! ¡No puedes cortar a un muchacho tan bueno como Memo! Además, para nosotros... ¡Ya es como un hijo! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pero tal vez tienen razón y deba concentrarme más en la escuela! ¡Ay! ¡La escuela, por favor! ¡Qué tontería! ¡Yo no estudié! ¡Y mira hasta dónde he llegado! ¡Guau! ¿Qué? ¡Bibi! 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 ¡Reconsidera, mamita! ¡No seas soberbia! Luego, luego se ve que Memo es un excelente muchacho. ¡Ya, ya! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Pues sí! ¡Yo sí sé! ¡Ahorita mismo regresas con él! ¡Decláratele tú si es necesario! Si aún así se hace del rogar... ¡Pues ruégale! ¡Bibi! ¡Lo que queremos! ¡Lo que queremos es verte feliz! ¡Míralo qué guapo! ¡Con sus risos como de... ¡David Bisbal! ¡O... ¡O Cepillín! ¡Pero es que ya no sé qué me quieren! ¡Ah, que la fregami! Bueno, pues... ¿No que siempre me dices a tus papás? ¡Ahorita mismo regresas con Memo! ¡Y se acabó! ¡Sí! ¡Ándale! ¡Está bien! ¡Ay, gracias! ¡Vayan a cuidarla! ¿Para que no haga nada? ¡No, que sí haga! ¡Que sí haga! ¡Que sí haga! ¡Corre! ¡Mi Bibi preciosa! ¿Dijiste mi Bibi preciosa? ¡No! ¡Pues sí dije eso! ¡Ay, bueno! ¡Por un viaje gratis al Mundial de Sudáfrica! ¡Le digo eso y más! ¡Muchas gracias por haber aceptado hablar conmigo! ¡De lo nuestro! Bueno, pero tampoco quiero que llegues tarde a tu entrenamiento, ¿eh? ¡Sí! ¡No quiero que se me haga tarde! ¡Porque no más el mendigo Mitchell está esperando un error mío para bajarme la chamba! ¡No, no, no! ¡Eso es imposible, Memo! ¡Tú eres el mejor portero! ¿Portero? ¡No, Bibi! ¡Yo hablaba de mi otra chamba! ¿Qué no te dice que en los entrenamientos vendo tortas de las que hace mi papá? ¡Ah! ¡Pues ahora Mitchell está vendiendo también! ¡Ay, no! ¡De eso ni te preocupes! ¡Tú tienes las mejores tortas! ¡Ay, Bibi! ¡Qué vulgar! ¡Déjalo vulgar! ¡Lo falsa! Este ni tortas tiene Para tortas las del conejo Oye, cuñado, ¿cómo le hago para una firma? ¿En la camiseta? ¡No! Prefería en el baño porque ya me anda Ah, pues hasta el otro lado está el baño, o en la portería, a la Cuauhtémoc Mejor levanto la patita Bueno, ¿y entonces? ¡Y así! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Pásale, mira Estaba pensando ¿Qué te parece, mami? Si empezamos a planear tu boda con Memo Choa Y vemos a qué medio se la vamos a vender Federica ¿Cómo se te ocurre pensar en boda? ¿Que no ves que de seguro Memo está muy ocupado viendo cómo llevarnos a todos a Sudáfrica? Ya no va a haber boda Ni tampoco vamos a ir a Sudáfrica ¿Qué? Es que Memo y yo platicamos y... Y decidimos darnos un tiempo ¡Ay, por mí dense ocho horas seguidas! ¡Pero nomás nos lo anden contando! ¡No me den imágenes! Papá, lo que Vivi quiso decir es que ayer Memo terminaron ¿Terminaron? ¿Los dos? ¡Ay! ¡Mira el Memito! A ver si aprendes, animal No, ma, que terminamos, cortamos Ya, ya no somos novios Decidimos esperarnos a que acabe el mundial Y... Pues a ver qué pasa Vivi ¿Te estás dando cuenta de lo que dejaste ir? Sí, pa' Memo, es un chavo muy especial ¿A quién le importa, Memo? ¡Estás dejando ir un viaje a Sudáfrica para toda tu familia, Vivi! ¡No! Bueno, pues al menos quedó claro que los noviazgos a mi edad no dejan nada Vivi, si los noviazgos en niñas de tu edad no dejaran nada ¡Tú no habrías nacido! ¿O a qué edad crees que se embarazó tu madre? ¡Ay, Vivi, de veras, mi hijita! ¿Por qué no eres una niña normal? ¡No! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Chaz!